Bueno, hoy les voy a mostrar cómo va nuestro huerto que estamos creciendo en cubetas. Vean, aquí tenemos nuestra albácar. Y de este lado tenemos nuestra mata de jitomate. Aquí tenemos nuestra planta de berenjena. Y vean lo que tenemos aquí. Estos ya están listos, ya los vamos a cortar. Por este lado tiene otro. Vean. Aquí tiene otros, ahí más pequeñitos. Aquí tenemos más berenjenas. Aquí tenemos más albácar. De este lado tenemos otra mata de jitomate. Vean cómo va. Ahí tiene unos que ya se están madurando. De este lado tenemos unas matas de chile. Y la verdad no recuerdo de qué tipo de chile son. Aquí tenemos unas matas de chile jalapeño. Y vean. Ya tiene bastantes chiles. Aquí tenemos unas matas de chile de árbol. Y vean, también ya tiene bastantes chiles. Y ahí nació una mata de verdolaga. Y ahorita están haciendo unas matas de cebolla. Aquí tenemos nuestras matas de calabacita. Estos ya están terminando su temporada. Nada más tiene, ese tiene una calabacita y este tiene otra ahorita. Y ahí tenemos unas cebollas que compramos en el mercado. Pero se estaban echando a perder y las plantamos. Y vean. En este lado tenemos nuestra mata de jitomate pequeñitos. Vean, este ya le hemos estado cortando bastante. Como pueden ver, ya faltan bastantes tomatitos. Pueden ver la planta, está bastante alta. Y tiene más jitomates ahí arriba. Y estas otras son nuestras plantas de calabaza y de chilacayote. Vean cómo está cubriendo. Las guías ya están bastante grandes. Y ahí ya tenemos un chilacayote pequeño. Pero no sé si vaya realmente a crecer. Por este otro lado tenemos otra calabacita. Esta es diferente. Déjenme ver si la pueden. Me puedo acercar para que la vean. Creo que no puedo por ahí. Ahí encontré la calabacita. Espero que la puedan apreciar. Vean, aún está pequeñita. Después les voy a mostrar en otro video si está creciendo. Pero ahí tenemos una que ya casi está lista. Y bueno, eso es todo de nuestro huerto en maceta. Espero que les haya gustado este video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!